Si se quitan las caretas, solo son sonrisas rotas No me contesto a tus pelis, en ninguna soy el prota No hice caso al que provoca con mi cabecita loca ¿Para qué cerra la puerta si no eres tu lado de puta? Por todas esas veces que no pude Estaba tumbado en mi cama y en las nubes Aprendí de tanto que todo se cure No le doy más vuelta al carro porque no hará que me ayude Si no se fue, ¿cuál no insisto? He visto llorar a mamá y no sabía los motivos Ahora con todo lo que he visto Tengo más mierda en el cuerpo que un pistol Apreta el pistol El acerto que al tiro es cuando salga No pierdo la cabeza con la falda Pero sigue la madura que la peligro es tu espalda No se va a hacer eso, no podrás evitar Yo ya sé por qué me llaman Más volado que mil aviones La ventaja no es ventaja Cuando el de atrás no corre Tú te rajas en mi cara A mí me sudan los cojones Yo ya sé por qué me llaman Deja que sueles rintones Yo me cruce con el coles Hace que mi corazón te estore Quieren cambiar todos mis roles Tú que lleves puestos no dejan Anda mejor de eso La fecha es lo mejor Y no se empieza a derramar Aunque yo no se puede Para pecar y la pecar De la bala Si la pecas y me dejas De la mano No es que eres que me entienda Yo que te quito la bala Por el frente de una cena Yo ya sé por qué me llaman 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 Yo ya sé por qué me llaman